Tras el anuncio de Adamari López sobre su separación de Tony Costa, se dan a conocer detalles sobre cómo habría sucedido y desde cuándo. Esta mañana, Adamari López sorprendió al dar la noticia de su separación de Tony Costa y se dieron a conocer más detalles sobre ello. Fue en el programa Chisme No Like donde Elisabeth Stein y Javier Seriani recordaron cuando dieron la información de una crisis de pareja entre Adamari y Tony en enero de este año. Los conductores señalaron que en marzo Adamari y Tony asistieron a terapia de pareja para superar sus problemas. Sin embargo, mencionaron que la terapia en conjunto no les funcionó. Debido a esto, fue Adamari quien habría seguido por su cuenta la terapia, pero ahora de manera individual, según contaron Elis y Javier en el programa, con el objetivo de poder tomar el paso de separarse de él. Según los conductores, el anuncio de Adamari de este jueves fue el resultado de dicha terapia y que además, desde hace tiempo, la expareja no tiene comunicación. También indicaron que Adamari y Tony vivirían en casas diferentes desde hace tiempo igualmente, difiriendo del comunicado que envió Tony en el que dio a entender que continúan trabajando en equipo para recuperar su familia y tener un futuro juntos. Igualmente, dieron a conocer que Tony le quería festejar sus cumpleaños 50 a Adamari de una manera sorpresa e invitó a muchos amigos famosos, pero ella se enteró y le reclamó por lo que le pidió cancelar todo.